Las 9 y 24 minutos de esta mañana y volvemos a dialogar, a tener en esta mesa de arriba gente nuevamente el tema del consumo problemático del alcohol en nuestro país. Hace muy pocas semanas atrás hablábamos del consumo en embarazadas a través de una serie de datos que surgieron de una investigación realizada en el Pereira Rosel. En este caso nos acompaña la doctora Loreley García, pero para hablarnos de otro tipo de consumo también problemático de alcohol en nuestro país y que tiene que ver con los niños porque la ingesta de alcohol, la edad promedio se ubica en niños de 12 años. Primero que nada doctora, bienvenida, un placer tener esta mañana aquí en arriba gente. Bueno, me imagino, a ver, supongo que ya no debe ser algo que la sorprenda porque por lo que hablábamos previamente, lamentablemente es algo que ya hace tiempo se viene manejando en nuestro país. Pero difícilmente uno puede llegar a comprender lo que puede ser para un profesional que está manejándose permanentemente con niños con diferentes tipos de afecciones encontrarse con una adicción o con un consumo de alcohol en niños tan pequeños. Lo primero que le tengo que preguntar es cómo lo maneja, cómo lo percibe, cómo se da cuenta y de qué forma empieza a tratar de saber cuál es el hábito que tiene ese niño y obviamente la responsabilidad de sus adultos, de los padres o de quienes estén a cargo. Bueno, tú en realidad me diste un pie fundamental para comenzar a charlar y me parece que esto va de la mano con la oportunidad en la entrevista que tiene el médico, ya ni digo pediatra, sino el encargado o referente de ese niño y su familia porque cada vez más, aunque seamos pediatras, no vemos al individuo solo sino que vemos el contexto y el entorno en el cual está inserto. Llámese familia, tutor, porque hay muchos tutores que no son ni los padres ni las mamás. Entonces me parece que esa es la primera mirada que hemos cambiado en ese aspecto. Eso es lo primero. Segundo, dependiendo del escenario en el cual nosotros estemos podemos hacer lo que se llama prevención, o sea, anticiparnos al problema. Por eso a mí me parece que es muy rico todo lo que se está haciendo desde hace aproximadamente 2010, 2011, con esa guía de bolsillo que utilizamos los médicos que es para la detección precoz y la intervención, porque no solamente tengo que detectar y describir un problema, sino que una vez que lo detecto, tengo que tratarlo. O sea que en ese escenario, que es lo que llamamos el primer nivel, nosotros hacemos prevención. Prevención con preguntas simples, con mirar su entorno, ¿no? Pero eso se hace desde que el niño es pequeño. Tú decías niño, niño y adolescente, ¿no? Que en realidad nosotros vemos. Y la encuesta nacional de salud adolescente marca una media de edad para el consumo a los 12 años. Pero si nosotros empezamos a trabajar a los 12 años, llegamos tarde. Por eso el trabajo tiene que empezar desde que el niño es más pequeño, ¿no? Desde el escolar, desde, obviamente, el equipo de salud solamente va a aportar una cuota, ¿no? A lo que es la educación en prevención, ¿no? Pero somos importantes. Yo creo que ese encuentro y esa oportunidad no se puede perder. Eso por un lado. Por otro lado es cuando tú tenés un niño o un adolescente que llega a una puerta de emergencia o va a la emergencia a su casa, ¿no? Y lo constata con un episodio abusivo de alcohol, ¿no? Le hace la borrachera, como dice la gente, ¿no? Y en realidad ahí también tenemos como guías o pautas de manejo. Pero ahí la importancia es que aunque sea la primera vez que consumió, ¿no? Pero eso fue un evento grave. Ese evento que marca un problema como biológico, por llamarlo de alguna manera, pero social, ¿no? Que va de la mano con otras conductas de riesgo, le hace a nivel sexual, le hace a nivel de la violencia, a nivel de los accidentes de tránsito. O sea que a mí me parece que la figura del médico ha cambiado, ¿no? Y la mirada que tenemos nosotros es una mirada integral, ¿no? No se puede sacar al individuo de ese contexto. Son cada vez más frecuentes, doctora, esos eventos que usted describe, tanto en las puertas de emergencias como en los domicilios de chicos, de adolescentes o pre-adolescentes que presentan estos cuadros que decían, decía. Lo más frecuente en este grupo de tallos tan pequeño, si estamos hablando, ¿no? En adolescentes tempranos, menores de 15 años, niños, no es tan frecuente. La intoxicación, ¿no? La borrachera, por decirlo claramente, ¿no? Que llegan casi en coma, digamos, alcohólico. Eso no es tan frecuente, no se ve tanto. Acá el problema es que la mayoría de los adolescentes tempranos ya probaron el alcohol, ¿no? Fíjense que uno cuando habla de uso problemático de cualquier droga, en este caso del alcohol, tenemos como una pirámide, ¿no? En la cual primero es probar, experimentar, luego es que ese consumo lo puedo hacer ocasional, luego habitual. Y eso me va a determinar que voy a depender de una droga. Esa escalinata, ¿sí? A mí me gusta mucho nombrarla porque, en general, los niños y adolescentes no terminan en un uso problemático, ¿no? En general, la mayoría es experimental. Entonces, es una buena etapa para hacer prevención y prevenir que ese alcohol, esa droga, no dañe más su cerebro, que sigue en crecimiento y desarrollo, cosa que me parece muy importante, ¿no? Porque nosotros todavía, en esta etapa de... Bueno, nosotros, yo ya no, pero... En realidad, los adolescentes todavía su cerebro es muy plástico. Y eso va de la mano con que se puede seguir desarrollando. Y el alcohol hace como una poda sináptica, ¿no? Te corta las conexiones y eso va a implicar que tu desarrollo, a nivel cognitivo, del comportamiento, no sea el adecuado. Entonces, me parece que ese es el semáforo amarillo-rojo que yo tengo que tratar de evitar. ¿Y qué nivel de conciencia encuentran ustedes, no solamente en el caso del niño, del adolescente, sino en su entorno? ¿Qué nivel de información y de verdadera conciencia del daño de esto que usted acaba de decir? De ese chico que todavía está en formación y no se da cuenta que, aparte del experimento que está realizando, lo que está realizando es un daño importante para su crecimiento y para su desarrollo. Bueno, ahí el desafío en parte es nuestro. Por eso digo la consulta, la oportunidad, desde pequeño, ¿no? Insistir en explicarle por lo menos el daño biológico que determina el consumo de cualquier droga, en este caso del alcohol, pero de todas maneras no solamente nosotros. Yo creo que a nivel educativo, a nivel de la familia, todos tenemos que estar en la misma línea de pensamiento, ¿no? Y que se muestre al consumo. Porque a mí me parece que nosotros siempre trabajamos sobre el factor de riesgo del individuo, no trabajamos sobre los factores protectores. Pero si un niño está escolarizado, ¿no? Tiene una familia continente, tiene una familia en la cual la educación es un pilar fundamental. Creo que a través de eso nosotros podemos tratar de enseñar, de mostrar, ¿no? Los niños son muy receptivos, muy receptivos. Entonces me parece que si de edad es pequeña sabe el daño que provoca, no solamente en su cerebro, ¿no? En todo lo que es la economía que llamamos nosotros a nivel del organismo, ¿no? Pero me parece que el impacto mayor es en eso. Aparte que, de todas maneras, yo pienso el por qué ese adolescente o niño va a probar el alcohol. ¿Qué piensa? Porque es la causa más frecuente, el patrón más frecuente de consumo es porque tienen ganas de probar. ¿Y por qué tenés ganas de probar, no? ¿A qué te lleva eso? ¿Por qué querés estar más contento? Esas son las respuestas que dan en las encuestas. Me parece que ese también es un pilar importante, ¿no? De trabajar juntos, de saber que en realidad no necesitas ninguna droga para ser feliz o estar contento. Te podés manejar con otros pilares, ¿no? Claro. ¿Qué incidencia tiene esto en el embarazo adolescente, doctora? Porque, digo, si a esto le sumamos la incidencia del alcohol y los daños que usted acaba de describir a una adolescente, por ejemplo, que puede estar embarazada, creo que ahí estamos duplicando los perjuicios, ¿no? Lo que pasa es que el riesgo ya se da desde la gestación, o sea que imagínate el cerebro de un niño que se está formando, ¿no? O gestando dentro de lo que es su mamá y que está todo el tiempo, ¿no? Tratando de que el alcohol actúe a nivel encefálico y te vaya podando esas neuronas de crecimiento. Entonces, en general, el efecto, como mostraron los compañeros, se ve que hicieron un estudio muy interesante, ¿no? Que en realidad captaron a todas las mamás embarazadas que consumen alcohol u otras drogas, ¿no? Por eso hablamos del alcohol. Y lo siguieron por cuatro años a ese niño, ¿no? Y ahí empiezan a ver los trastornos del comportamiento, los cognitivos, más que los motores, porque uno no se da cuenta, dice, bueno, mirá qué bien, caminó al año, ¿no? Juega, corre, salta, va. Pero eso no es todo el desarrollo del niño. Por eso para nosotros el desarrollo son muchas otras cosas. Es a nivel social, es a nivel de comportamiento, ¿no? A nivel de la escolarización. Ahí es donde se ven los efectos. Y esos niños, perdón, y esos niños mostraron diferencias respecto... Sí, en el estudio que ellos hicieron, sí. Sí, sí. ¿Y qué se hace en el caso, por ejemplo, del pediatra, del médico cuando ya se encuentra, no con un caso puntual, no estamos hablando de ese momento en el que se llega de repente en una situación de coma alcohólico o lo que fuera. Es decir, estamos percibiendo un consumo, un consumo que estimamos o vemos o nos damos cuenta que es un consumo habitual. Me cuesta pensar en un alcohólico niño. Claro. Obviamente que no. Pero ¿cuál es el tratamiento? O sea, a partir de allí, porque digamos, hemos hablado sobre la prevención. Está perfecto. Con la prevención conseguiríamos que fueran muchos menos los que consumieran. Pero ¿qué hacemos con los que ya consumen? Bueno, es una muy buena pregunta esa. Nosotros, a ver, hace muchos años que existe acá un equipo multidisciplinario y transdisciplinario, que a mí me gusta mejor llamarlo así, porque en realidad es un feedback entre cada disciplina, ¿no? Y nos fortalecemos todos. Que está conformado por lo que se llaman espacios adolescentes. ¿No? Son espacios de escucha, de guía, de apoyo, de tratamiento. Cuando uno vive una situación como la que tú me estás trayendo, ¿no? Que el niño o adolescente consume, yo tengo que disparar un dispositivo. Ese dispositivo es desde, por ejemplo, yo que soy pediatra, ¿no? Desde el consultorio pediátrico, tratar de hablar con ese equipo. Ese equipo lo recepciona y lo sigue al adolescente. ¿No? Entonces, está formado por psicólogos, por médicos o pediatras, por psiquiatras, bueno, ginecólogos, depende, ¿no? Claro. Del sexo, del individuo. Y ese equipo multidisciplinario tiene como pautas y guías de manejo y acompañamiento de estas situaciones. Entonces, lo importante que me parece que acá tiene que quedar claro es que nosotros no es como de repente más en los adultos que llega a una puerta de emergencia un individuo con una intoxicación alcohólica, se pasa, se le da suero, se trata, ¿no? Unas horas y se va para su casa. Y se va para su casa. Nosotros no hacemos eso. Acá lo importante es captarlo y seguirlo, ¿no? Entonces, está como el dispositivo armado. Vamos a ver cuáles son los resultados. Claro. ¿No? En el seguimiento. En el índice de recuperación, pero en un mediano y largo plazo, obviamente. Claro, no, me quedé pensando en lo que decía la doctora. Como todo, evidentemente, ¿no? Como cuando hablamos de situaciones de abuso infantil, y en ese caso, por ejemplo, los maestros o los docentes tienen que tener la alerta muy desarrollada para poder detectar esas situaciones como todo, me imagino que el equipo de salud o el compromiso del equipo de salud en esto debe ser determinante porque, bueno, poder detectar o captar en el primer nivel de atención estas conductas son determinantes. Claro que sí. Lo que pasa es que, mirá, yo insisto en que estos problemas no se pueden trabajar desde una disciplina, ¿no? Estamos mal en eso porque yo no puedo trabajar con ese niño o adolescente o la familia desde la salud. Tengo que trabajarlo desde una actividad recreativa, yo creo que el deporte, ¿no? No solamente la educación, ¿no? Otras cosas que haga ese adolescente. Cuanto más tiempo, ¿no? Ese adolescente realice actividades recreativas, no le va a quedar tanto tiempo para estar en ocio, para estar, ¿no? Tratando de ver o estar deprimido y ver cómo canaliza esa depresión. Me parece que esa es la fortaleza que tenemos que tener todos. Claro, y en este caso creo que yendo o escapando un poco de mi rigor estadístico porque no tengo los datos e intuición mediante, supongo que debe ser un tema para el caso de los adolescentes y los preadolescentes el consumo de alcohol que corta todas las franjas sociales. Obvio. No es un tema excluyente, de la pobreza donde nos remitimos habitualmente a estos temas, ¿no? No, en realidad a mí me parece que ese es un tema muy importante. Acá, lamentablemente, los datos, bueno, uno tiene que trabajar sobre la epidemiología para saber cuáles son los problemas de salud, pero en general la mayoría es con población más vulnerable, ¿no? Eso no determina que el alcohol sea una droga que tenga más factores de riesgo socioeconómico. Yo creo que eso se ve en todo grupo económico y social. Lo que pasa es que eso va de la mano con la sumatoria. Lamentablemente, la estigmatización a nivel de, o sea, de las personas que lamentablemente sufren, ¿no? Y tienen su nivel socioeconómico tan debilitado, va de la mano con violencia, con abuso, con situaciones de un estrés crónico, ¿no? Que los va a llevar a... Esto es como una sumatoria más. Pero eso no va de la mano con que no exista en todos los niveles. Por eso a mí me parece importante que todos tomemos conciencia. Porque el alcohol es una droga socialmente aceptada. Esa es la gran diferencia con otras drogas, ¿no? Entonces, yo la verdad que creo que la sensibilización tiene que ir por cualquier función que uno cumpla como individuo. No importa que seas médico, que seas psiquiatra, que seas psicólogo. Lo importante es tener un referente, ser amigo, compartir y ayudar. No ver una situación, no es normal que un niño de 11 años esté tomando alcohol. No es normal. ¿No? Digo, hay que tratar de sacarlo de esa situación, pero trabajar desde sus factores protectores. ¿No? Me parece que eso es lo que intentamos cambiar. Es de la medicina. Realmente todos. Como lo viene haciendo la doctora, junto a un grupo importante, obviamente, de profesionales, lo ha dicho, que desde el Pereira Rosel vienen ya desde hace algunos años abordando la problemática de este tema. Ha sido realmente un placer tenerla en la mañana, doctora. Muy amable por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, muy bien. Así hemos estado dialogando con la doctora Loreley García a propósito, en este caso, nuevamente, del consumo problemático del alcohol. de la doctora. ¡Gracias!